Una llamada al 110 ha movilizado a unidades antiexplosivos de la Policía Nacional Civil a un centro educativo que queda en el sector de zona 18. Inmediatamente se ha logrado identificar que hay un supuesto explosivo que ha sido colocado en las afueras de este lugar. La unidad de desactivación de armas explosivos de la Policía Nacional Civil lleva a sus expertos y han logrado determinar que no tiene ninguna situación que pudiera causarle daño a ninguna persona en el lugar. No contiene ninguna clase de explosivo. La llamada de emergencia es muy importante porque de esta manera se pudo verificar la veracidad de esta información. Se ha destruido este artículo en ese sector inmediatamente para evitar cualquier situación con las personas que circulan en ese lugar. Gobierno de Guatemala